...desde el clausura 2005 en que eran dirigidos por Miguel El Pío Herrera Mientras que el entonces... ¡Cubo la tiene! Despeja la pelota Irán Mier El Cubo Torres atrás, Marco Fabián ¡Gol! 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 El Chivas lo hizo, Marco Fabián Aquí está el Cubo Torres, despejó Irán Mier, no la pudo dominar Osvaldito Y está enrachado, Marco John Fay, Fabián de la Mora, gana Chivas A los tres minutos, su séptimo gol de la temporada El fútbol es de momentos, había tenido una irregular campaña Que lo habían dejado fuera del equipo titular Una lesión de por medio Y el hombre desde el Clásico ha regresado Con goles, con titularidad Y además con la confianza y liderazgo Gran servicio desde la derecha de Javi Baez En combinación con Omar Esparza Metiendo el servicio